Hola amantes de las plantas, si estás aquí es porque te fascinan las plantas tanto como a mí. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la Sansevieria, también conocida como lengua de suegra, espada de San Jorge o planta serpiente. ¿Sabías que hay más de 70 tipos diferentes de Sansevieria? Si lo has oído bien, sí, son más de 70. A lo largo de estos vídeos vamos a ir conociendo algunas de ellas, las más conocidas. Comenzamos con dos tipos de los más populares. La primera es la Sansevieria trifasciata, que es la clásica, con sus hojas largas y verdes con bordes amarillos, una favorita de todos los tiempos. Y la segunda del vídeo de hoy es la Sansevieria cilíndrica, con sus hojas cilíndricas que parecen lanzas. Perfecto si buscas algo fuera de lo común, porque es diferente. Bueno, ya hechas las presentaciones, hola amigos y amigas, un lunes más, seguimos aprendiendo con los consejos que nos va a dar, en esta ocasión, Ecología Verde. Este canal es el que nos va a acompañar en el vídeo de hoy, sobre una maravillosa y fuerte planta que debemos tener en casa. Y se trata nada más y nada menos que, como ya hemos dicho, de la Sansevieria trifasciata. Antes de continuar, quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas, y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo, para no perderte ninguno de los interesantes vídeos que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que nos dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Voy a aprovechar este momento para preguntarte desde qué país nos estás viendo y con qué nombre se conoce a esta planta en tu país. Gracias por tu colaboración. Un saludo. Ahora, vete corriendo a por un cuaderno o libreta para que puedas apuntar, porque vamos a prestar atención a los consejos que nos da Ecología Verde con relación a la luz que debemos aplicar a nuestra planta. No precisa de mucha luz, pudiendo llegar a cultivarse sin problemas a la sombra. Aunque si consigue algunas horas de sol directo al día, crecerá más fuerte y con mayor rapidez. Dado que es una planta de clima cálido, tenerla en el interior es una buena opción para mantenerla a una buena temperatura. Aunque es verdad que a esta planta le gusta la luz, es importante que no la tengamos mucho tiempo expuesta a los rayos directos del sol. Aunque no le gustan las temperaturas muy bajas, no ocurre lo mismo con las temperaturas altas, que tolera muy bien. Con el tema del agua, te puedo decir que prefiere pasar sed a estar encharcada. No le importa que no la riegues durante tiempo, ya que ella es capaz de aguantarlo. Pero si te pasas con el agua, corres el riesgo de que se pudra. Así que ten cuidado. Si la tienes en maceta... Es imperativo que esta cuente con agujeros de drenaje. Aquí viene otro consejo. Procura buscarle un lugar apartado de las corrientes de aire, que no lleva bien. La temperatura ideal para esta planta está entre los 16 y los 30 grados centígrados. Aquí nos vuelve a insistir en el tema del riego. Lo importante aquí es no excederse nunca. Si te quedas corto con los riegos, verás que las hojas se desinflan y secan ligeramente, pero se recuperarán en cuanto vuelvas a darles agua. Pero... Si la riegas de más, en cambio, la planta se debilitará notablemente y corre el riesgo de ser atacada por hongos, lo que podría resultar fatal. Así que... Espera que el sustrato esté seco en sus primeros centímetros de profundidad antes de volver a regar, sobre todo en los meses fríos. Mi recomendación y lo que a mí me funciona bien es regar únicamente una vez al mes en los meses de otoño y en invierno. La siguiente recomendación será la del sustrato que debemos aplicar a esta planta y el abono correspondiente. Nos dice que la Sansevieria... ...necesita de una tierra o sustrato ligero y poroso. Con un drenaje, lo mejor posible. Si preparas una mezcla con fibra de coco y humus de lombriz a partes iguales, conseguirás un suelo muy rico en nutrientes y de gran ligereza. Recuerda que puedes comprar el abono o mirar los vídeos que tenemos en este canal y que te enseñan a hacer un abono bueno y barato para tus plantas. Si se observa que las hojas se caen, se deberán podar. No hay que enderezarlas, solo eliminarlas. Bueno amigos, espero que hayáis tomado buena nota de los consejos que nos ha dado Ecología Verde para el cuidado de nuestra Sansevieria. Recuerda que este es el primero de cuatro vídeos en los que consultamos con otros expertos sobre las necesidades de esta bonita planta, la Sansevieria. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, gracias por compartir y te espero en el siguiente. Recuerda dejar un like si te ha gustado el vídeo. Un saludo. Y si todavía no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Para el vídeo ahora mismo y suscríbete para recibir más vídeos interesantes sobre plantas, sabonos, fungicidas, insecticidas, comentarios de otros expertos y demás. Un saludo.